Tras el sismo del martes 19 de septiembre al día de hoy, suman 333 decesos en el país, 194 de ellos en la Ciudad de México. Con el plan puesto en marcha a la víspera, para la reconstrucción de la capital, se atenderán 10.000 inmuebles catalogados en color verde, entre 1.200 y 1.300 en color amarillo y 500 en color rojo. Derivado de ello, se dará apoyo de 3.000 pesos mensuales para renta de un inmueble, mientras se realiza el dictamen sobre los daños en los edificios que fueron reportados, y de hasta 8.000 pesos para quienes sus hogares tengan daños solo en acabados. Para las personas que viven en inmuebles calificados como rojos, cifra que ronda los 500, se podrá acceder a un plan de hipoteca a largo plazo para que puedan adquirir una casa. A tres días de que el gobierno de la Ciudad de México implementó a través de la Secretaría de Salud el programa Estoy Contigo, se ha otorgado apoyo de atención psicológica y psiquiátrica a 150 personas que padecen problemas emocionales como consecuencia del movimiento telúrico. A dicho programa se incorporaron ayer más de 400 profesionales de la salud mental, voluntarios, quienes han sido capacitados en intervención en crisis y manejo de primeros auxilios psicológicos con un enfoque en situaciones de desastre. Brigadistas y voluntarios continúan trabajando en Álvaro Obregón 286 en la búsqueda de 30 personas que siguen desaparecidas. Han regresado a clases alumnos de 202 escuelas públicas de nivel básico y 35 de nivel medio superior, así como 68 guarderías ubicadas en la Ciudad de México. Asimismo, son 20 las dependencias que siguen brindando apoyo integral a los habitantes. El día martes se atendió a 4.500 personas. La falta de agua en la delegación Iztapalapa afecta a casi un millón y medio de personas, en tanto las delegaciones Tláhuac y Xochimilco están en las mismas condiciones. Las carreteras operadas por caminos y puentes federales que conectan con la capital mexicana siguen sin cobrar peaje. Asimismo, el servicio de transporte público, metro, metrobús y trolebús continúan con entrada libre. Con información de Verónica Torre Lizama, Notimex.